Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de César Blué y hoy me voy a Japón. Bueno, hoy no, me voy mañana, pero hoy voy a comer en una taberna japonesa, en una izakaya, aquí en Alcalá de Henares, donde cuatro huevos son dos pares. A mis espaldas está Ramen-san, la taberna japonesa más valorada de aquí, de Alcalá, y una de las más valoradas de Madrid. 4.6 de puntuación en Google Maps sobre 5, más de mil reseñas. Y un montón de gente de aquí, de Alcalá, que me ha dicho que aquí se come estupendamente. Y sí, te lo he dicho, me voy a Japón, mañana, en menos de 24 horas, estaré despegando y voy a estar casi un mes grabando un montón de vídeos de comida japonesa. Así que si no te quieres perder ninguno, suscríbete ya, si aún no lo has hecho, y activa Tolontolo en el campanón para no perderte ni uno solo de los vídeos que sacaré y grabaré en Japón. Y esto es todo de momento, porque yo ya tengo un hambre que da calambre, así que me voy a ir para adentro a ver que se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior de la taberna, y desde fuera no parecía tan grande. Al entrar tienes algunas mesas para comer sentado en mesas bajas, y luego tienes las típicas mesas más altas para comer en taburete, tiene una pequeña barra al fondo. Y a continuación el salón, en el que me encuentro con algunas mesas, tanto con bancos como con sillas. Yo he cogido una de las pequeñas, porque hoy vengo solo a comer, y para comer la carta hay que ver, y es lo que quiero hacer en este preciso instante que ganas tengo, de ver qué es lo que sirven aquí de papeo. Y empieza con los entrantes, tempura de langostinos, arage, sopa de guantún, sopa de miso, ensalada wakame. Estos son unos clásicos en los restaurantes japoneses. Tienen el nem de pollo y verduras, el rollito de langostino, mango y albahaca. Tienen gyozas, que son las empanadillas japonesas, al vapor. Tienen pagos de pollo teriyaki, pagos de pato con boletus, y la estrella de la casa, me imagino, el ramen. Hay unos cuantos, el soyu ramen con pato, el de marisco, el picante con ternera. Tienen también el ramen frito, que viene sin el caldo, que vaya, pues es una lástima, porque en caldo creo que, a mi modo de entender, es lo más interesante del ramen, pero bueno, pues que sepas que lo tienen frito. Y arroces, concretamente el vento. Tienes el vento de pato asado crujiente, de ternera, de pollo, y terminamos con los dulces. En vez de postres, dice dulces, tiene los mochis crujientes, ah, qué curioso, el vaho de coco, o de chocolate y naranja, y finaliza con los rollitos de chocolate y plátano. En fin, ahora sí, carta más que pista, para sentencia, que empiece el papeo. Y comienza la fiesta con rollitos, he pedido estos dos rollitos de pato, y os cuento que lo primero que hacen, también, es ponerte las salsas para el resto de la comida. Esta es una salsa de mostaza, que hacen ellos mismos, esta es sweet chili, pica poco, más salsa de soja, y a continuación, una salsa hoisin. Y ojo, porque este cuenco trae una salsa picante casera, con receta hongkonesa, para que entres en calor rápidamente en la mesa. También te ponen el sake, para que lo vayas probando, así que voy a dar una bebidita al sake, para ir introduciéndome aquí en la cultura japonesa. Oye, qué rico, licorcito de arroz al canto. Pues voy a darle al rico rollito de pato, a ver qué tal. Mmm, qué bueno, me gustan los rollitos, me gustan también las salsas. Vaya, pues no sé si ir directamente ya al lío de las salsas. Bueno, pasta filo, que envuelve una mezcla de verduras, con algo de pato. Lleva zanahoria, lleva pato, está muy bueno, que ganas de probar las salsas. Venga, voy a probar primero la amarillita, a ver qué tal. Salsa mostaza, voy a darle una mojadilla al sweet chili, me han dicho que pica poquito, aquí se habla mucho del picante, estoy escuchando en otras mesas que le están pegando duro al picante. Mmm, esta está muy buena. Yo ya sé que estás esperando que pruebe las super picantes, que lo sé. Voy a probar de momento la salsa hoisin, que es la que se suele poner en el pato laqueado. Muy rica también. ¿Y qué? ¿Me la juego nada más empezar? Bueno, creo que estoy cogiendo demasiado. Voy a darle aquí una impregnación de la salsita. No sé si me habré pasado. Vamos a ver el picantito. Pues es la que más me gusta. Es un picante suave, suavecito. Aunque te va llegando poco a poco. Y tengo que decirte que he pedido una cervecita, una cerveza japonesa muy famosa, la Sapporo. Así que voy a ver si en la Sapporo me quita un poco el regustillo, porque va llegando el picante poco a poco. Ostras, parecía que no picaba tanto, en fin. Ya está aquí el siguiente plato. Vamos a darle. Pues vamos con las guiozas. Esto es una cosa que a mí me encanta. Masa de arroz. En este caso, rellena de langostino. La hacen al vapor y luego la pasan por la plancha. Bueno, tengo aquí los palillos. De momento lo voy a coger con las manos, que es más fácil para mí. ¡Poya, qué bueno! ¡Qué buenas están! ¡Qué buenas están! A ver lo que me espera en Japón, porque de momento aquí está el nivel muy bien. Voy a probarlas con las salsas, pero vaya, ya te digo que así solitas están buenísimas. Viene con una gran cantidad de relleno. Se nota la lengua que son caseras. Tiene bemoles que aquí tengamos en España, unas empanadillas buenísimas, pero que apenas las encuentre en los restaurantes y caseras. Estas, pues bueno, pues son empanadillas con una masa de arroz muy finita. Tiene un relleno de verduras con una buena cantidad de langostino. Me encanta ir mojando en las salsitas. Voy a darle aquí al sweet chili. ¡Ay, ay, ay! Que se me cae. Aunque veas que los entrantes pues son de este tamaño, las raciones que estoy viendo que están por llegar son inmensas. Ya he visto un ramen en la mesa de al lado. ¡Madre mía! Eso creo que es la historia interminable. La salsa hoisin me encanta. Me está encantando esta experiencia japonesa. Última de las gyozas. Y continúo. ¡Pero madre mía! ¡Vaya unos baos! Estos son los baos de cerdo asado. Vienen dos unidades. Me parece un tamaño inmenso. Yo no había visto nunca los baos con esta forma. Viene humeante la vaporera. Creo que voy a comer solo uno porque no voy a poder con todo. ¡Vaya, tacto tiene esto! ¡Madre mía! Pero por favor. Esto es como una pelota antiestrés. ¡Qué cosa tan esponjosa! A ver, voy a hacer el test del bao. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué rellenito, oiga! ¡Ostras! Vamos a ver. ¡Qué esponjoso de verdad! Es como miga de pan. ¡Qué buena cosa! ¡Qué buena cosa! Sé que voy a disfrutar en Japón una barbaridad. No sé ni qué salsa darle. Ya sé que tú estás esperando que le pegue a la picantona. Venga, voy a meter una de la picantona. Me parece una salsa muy sabrosona. El bao, pues ya lo ves. También se ve que es bien casero. Ahí va, creo que me he pasado de picante. Pero vaya, ¿quién dijo miedo? Me voy a... ¡Uy, uy, uy! El picante te viene con un poco de retardo. Me voy a dejar uno de los baos para después porque me acaba de llegar el ramen y es que lo estoy viendo aquí al lado y creo que no me lo voy a poder terminar. Y aquí está uno de los platos estrella del lugar. El ramen. Es el miso ramen con karaje. Y de hecho, ya estás viendo que lleva el karaje que es el pollo frito al estilo japonés. Lleva bambú, setashitake, setashimiji, seta oreja de madera, maíz, edamame, el huevo, alga nori. Esto es algo que no... No me esperaba que fuese tan inmenso, ¿eh? Voy a probar el caldito lo primero que es lo que más me llama la atención. ¡Ostras, qué bueno! ¡Ostras, qué bueno! ¡Ostras, qué bueno! Esto no sé ni cómo coger todo. ¿Qué hago? Hay que darle aquí a los palillos a ver si en Japón aprendo el modus operandi de todo esto. ¡Oh, mira, mira! Se me da bien, se me da bien. Bueno, pollo empanado, frito. Por cierto, creo que en los primeros planos ha fallado el enfoque. Vamos a ver ahora si se ve bien. Voy a darle caña aquí al tallarín. Pues vaya, ya te digo de entrada que nada más probar el ramen entiendo las reseñas a la perfección. Lo primero, gran cantidad. Lo segundo, todo comida casera. Lo tercero y lo más importante es que está muy bueno. ¡Qué ricas estas sopas! Yo estoy enamorado del ramen, ¿eh? Es una de las razones por las que viajo a Japón. Es que es una cosa deliciosa esto de los ramen. Mira que yo no entendía mucho cómo la gente estaba tan enganchada al ramen. Ahora ya lo voy entendiendo. Ah, bueno, con los palillos puedes cortar. Mira, aquí he cortado el huevo de manera accidental, también te lo digo. Mira, el huevo del ramen suele tener la yemita poco hecha. Eso es una cosa que me encanta. Eso sí, en otros ramen lo he visto que está como macerado en su hoja. Y lo que te decía, pues estos son platos súper nutritivos. muy divertidos de comer. Estás todo el rato en un mismo plato comiendo unas cuantas cosas que las puedes mezclar de distintas maneras. Solo fideo, solo caldo. Fideo con pollo, fideo con edamame, fideo con bambú. Voy a probar el bambú. Aunque no tiene nada que ver, me resulta similar a la textura del espárrago verde. El sabor es distinto, ¿eh? Textura crujiente. Se ve que lo hacen a la plancha primero. Todo esto cuesta un poco más de 12 euros. Te digo que con esto vas comido y prácticamente merendado, ¿eh? ¿Y cómo pillan aquí los edamames con esto? Esto sí que va de uno en uno. De todos los ramen que he probado, nunca lo había probado ya con el edamame. Qué pro me siento ya con los palillos. De verdad, enseguida me los estoy aprendiendo. Viene una cantidad de pollo tremenda, ¿eh? Yo no sé si en Japón le pondrán maíz al ramen, ¿eh? Esto sí que yo creo que no lo he visto. Quizás lo que menos me cuadra del plato. Claro, el cacillo debe ser para el caldo, ¿no? El caldo es extraordinario. Mira, lleva verduras, lleva pollo. Está muy equilibrado. Es uno de estos caldos que sabes que han estado haciéndolo un montón de horas. Está reducido. Pues lo han tenido hirviendo tantas horas que hay menos agua y mucha sustancia. Tiene mucho cuerpo, tiene mucha densidad. No está nada salado, casi parece cremita. Entiendo todos los gustos, pero vaya, si te pides el ramen sin el caldito, casi que te estás dejando sin probar algo de lo más característico de estos locales, ¿no? A ver qué tal las setas. ¡Mmm, qué buenas! ¡Uy, madre mía! Pues no sé decirte cuál es cuál. No sé cuál es la oreja de madera ni la shimiji, pero vaya nombrecitos. Pues claro, pues en japonés, vaya nombrecitos, claro. ¿Por qué le van a poner la seta González? Pues nombres japoneses. Voy a tratar de ir mezclando cositas. Las setas es lo mejor del plato, ¿eh? ¡Ustras, qué buenas! Te puedo garantizar que aquí más de uno se lleva tupper a casa, ¿eh? Solo con un plato. Yo que me he pedido varios, en cuanto le he visto venir he dicho, este va o se va para casa. Y esto... Esto no sé yo si lo voy a poder acabar. En fin, voy a probarlo con el alga nori. A ver, a ver... Este sabor me resulta muy familiar porque el alga nori es el que recubre normalmente los rollos de sushi. El plato se mantiene calentito un montón de tiempo. Lo puedes disfrutar muy tranquilamente. Yo creo que esto te tiras comiéndotelo como mínimo 20 minutos o más. ¡Oh! ¡El caldo es magistral! Es que cosa tan rica, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo pediría solo caldo. Hola, mire, venía por el ramen, pero solo el caldo. Así con la cuchara también puedes mezclar varias cosas. El pollo con la seta, con el caldo, con el fideo, con el huevo. Pues todo junto está mejor, ¿eh? ¡Uf! Madre mía de mi vida, cómo llena esto, ¿eh? Te lo avisan cuando vas a pedir. ¡Ojo! Son platos muy contundentes. Yo creo que es el ramen más grande que he visto en mi vida. De hecho, casi es un problema, ¿eh? Como ya es de los míos, que te gusta probar muchas cosas, porque es que es inevitable que no te lo puedas terminar. En fin. Estoy un poco masoquita con el tema del picante, que me ha gustado mucho. Voy a ponerle aquí otro poquito de picante antes de irme al siguiente plato. Pues el fideo bien, fideo de harina de trigo. La salsita picante mañana me va a dar un buen viaje cuando vaya al baño, pero es que está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Aún así puedes pedir distintos niveles de picante. que bueno está. Por cierto, este es el caldo con base de miso, que es una pasta hecha con semillas de soja, que pues digamos es también uno de los sabores más predominantes del caldo que hacen que sea tan delicioso. En fin, qué divertido probar cosas nuevas. Me encanta, se vienen unos días realmente apasionantes. Estoy súper sugestionado y emocionado. Y sobre todo porque también el siguiente plato que viene creo que nunca lo he probado antes. Así que vamos con él. Esto es el evento de la casa. Menudo platazo de tamaño desproporcionado. Lo hacen con arroz jazmín. Es un arroz tailandés, curioso. Lleva cebolla morada, ajo, vino chino, soja intensa, semillas de sésamo y ternera. Este es un evento de ternera. En realidad los ventos son esas cajitas de madera con distintos compartimentos donde los japoneses llevan la comida pues cuando se van al trabajo. Es una palabra antiquísima. Yo lo voy a mezclar esto todo. No sé si es lo correcto pero es lo que me llama más. En fin, esto es una comida antiquísima, siglos de historia a las espaldas de este plato pues bueno que es un plato muy completo. El arroz, se dan los hidratos de carbono, la carne y la proteína, tiene algo de verduras. Esto sí, no sé cómo se tomará con los palillos. Voy a probar primero la ternerita a ver cómo está. ¡Qué buena! Viene marinada con la salsa de soja. Está buenísima, muy bien guisadita. Vamos a ver qué tal con el arroz. No sé qué decirte porque me gusta también muchísimo este plato. Me llama la atención que utilicen arroz tailandés para un plato japonés. Además de que tienen allí sus propias variedades autóctonas de arroz. Pero bueno, aquí han determinado que este es el arroz que mejor le va para los gustos de aquí, de España, me imagino. Es muy buena mezcla. La verdad te digo que este tipo de mezclas con el arroz a mí me encantan. Me encantan de verdad. Hacer el arroz por un lado y luego la salsa y la carne por otro y ponerlo todo en conjunto. Es una cosa para mi gusto que está muy buena. Plato súper completo. La salsa tiene mucha soja, tiene también las verduras, se nota la cebolla pochadita, el ajo. Qué bien es que me siento ya con un pie en Japón. Mañana, mañana me voy, me quedan apenas unas horas todavía aquí. Déjame un comentario con qué tipos de vídeo te gustaría que grabase en Japón. Dame ideas. Grabamos aquel de comida española en Japón. Es curioso porque tiene también un poquito de tomate cherry. El cebollino aquí como decorando también le da un toque crujiente al plato. Es que esto pesa por lo menos lo que queda aquí, por lo menos, por lo menos, 300 gramos, si no más. Este evento cuesta 14,50. Ya está la bolsa por ahí con el tupper del ramen y de este también sale tupper. Me veo en el aeropuerto terminándome la comida de hoy. La ternera está marinada seguramente en la salsa de soja. Siempre que marinas la ternera ablandas las fibras y si luego aparte está bien guisada como parece que es el caso junto con las verduras que te he dicho y la salsa de soja pues se queda un sabor y una textura pues que es muy suave. Las mesas que hay alrededor que ya están terminando de comer todas se llevan tupper para casa. O sea, es que no sé por qué hacen las raciones tan grandes. Debe ser que aquí la gente debe venir con mucha hambre o ellos pensarán que vamos a venir con mucha hambre. por otra parte por otra parte no son platos nada grasientos o sea pues me está pareciendo una muy buena introducción a la temática que se avecina. Además, aquí a la puerta de casa nuevamente te recuerdo que esto es contenido 100% independiente no acepto invitaciones ni comida a cambio de grabar vídeos vengo aquí porque he localizado yo el sitio y si me gusta publico el vídeo y si lo estás viendo es porque el sitio me ha gustado y lo puedo recomendar ojo qué satisfecho me siento cuando encuentro lugares así. Suscríbete por cierto si no lo has hecho todavía y activa tolón tolón el campanón para estar al día de los vídeos que van a ir saliendo pero sobre todo para formar parte de esta comunidad que ya somos cerca de 500.000 personas locos por la comida y felices de participar de esta guía gastronómica que es el canal. Por cierto voy a echarle un poco de salsillo aquí del sweet chili vamos a ver qué tal el otro plato el ramen es como un poco más entretenido de comer porque puedes ir mezclando varias cosas aquí pues tiene menos variedad pero aún así está muy rico voy a probarlo como te digo con la salsa sweet chili que no es ni más ni menos que una salsa agridulce con unos pocos chiles ahí cortaditos también voy a probar un poquito con salsa hoisin es que a pesar de que estoy algo llenito no quiero parar pero en fin de este plato comen por lo menos dos personas del anterior también no entiendo el tamaño tan grande que tienen no sé cuántas personas podrán llegar a terminárselo todo pero desde luego que si el objetivo de la casa es que te vayas contento y saciado ostras si lo consiguen en fin antes de que me dé un camilo sexto y diga aquello de ya no puedo más voy a pedir que me pongan esto en el tupper y que vengan los postres y aquí están los postres claro que sí me gusta siempre pedir más de uno y en este caso pues te estás viendo los baos ya ves que son baos tamaño bien grandote y por el color te estarás imaginando que efectivamente son de chocolate chocolate y naranja y también he pedido los mochis en esta ocasión los mochis van rellenos de coco y son mochis crujientes ¿por qué son crujientes? porque van fritos en fin todo recién hecho todo casero todo te lo traen al momentito uy uy que calentito el baos de chocolate en fin vamos a hacer el test del baos a ver uy 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 ostras 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 pues sí que tiene bastante chocolatito vaya vidrio pues vaya es como un bollito preñado pero de chocolate parece tipo nutella fíjate que cosa tan bonita como escupe ahí el chocolate escupe escupe está muy rico muy tiernecito estos panes al vapor ya te he dicho que me fascinan delicioso y original postre nuevo para mí y a ver qué tal estos mochis uy que calentitos están todo como te digo es recién hecho el test del mochi rellenito bueno más bien parece un pao de queixo de estos brasileros mmm qué bueno está esto pues no sé si tiene algo que ver esto con un mochi porque el interior es una pasta de coco está muy bueno pero más bien parece pues como ay cómo se llaman estos coquitos de la navidad estos dulces que es una masa como de coco con creo que con almendra con harina de almendra pues esto es coco con harina de arroz glutinoso que viene pues rebozado y frito está muy bueno a mí me encanta el coco me gustan mucho los postres que llevan coco por eso lo he pedido y como tenían unos baos rellenos de crema de coco y los mochis solo los tenían de coco pues por eso he pedido el chocolate y el coco que me ha parecido una gran elección los postres no son nada caros aquí están los tuppers que me han puesto cada uno en una bolsa en verdad he quedado bastante llenito de comida sitio que no es nada caro y esto es todo desde esta taberna japonesa desde esta izakaya desde el ramen san aquí en Alcalá de Henares está muy bien la comida relación calidad precio excelente me han parecido buenas elaboraciones le daría un 7 7 y medio de puntuación es decir pues notable y en fin que esto es todo por hoy que si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen super like comenta a ver que se te ocurre que puedo ir grabando por Japón suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa el campano en tolo en tolo para que youtube te avise de los próximos vídeos que sacaré en Japón así de poético se despide vuestro amigo Cesar Blué desde aquí desde Alcalá de Henares hasta el próximo restaurante adiós